Pero atención, porque ya saben que en España Directo, durante todos estos días, les venimos contando que estamos en plena temporada de setas y que está muy de moda salir a recogerlas. Pero claro, saben que el 30% de las que recogemos, si no tenemos mucha idea, pueden ser tóxicas. Cecilia Revuerta lo ha comprobado y nos va a dar la clave para no meter la pata. Lejona, Bilbao, salimos a coger setas con Arguiñe. Hola. Te pillamos mirando unas setas, te hemos acompañado. ¿Has cogido alguna ya? Mira, he cogido estas, pero no estoy segura. Claro, y ahora mismo no sabes si las puedes comer, si no. Precisamente por eso, para saberlo. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Álvaro? Bien, 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 bien. Desde este departamento del Ayuntamiento de Bilbao asesoran e identifican todo tipo de setas, a todo el que quiera para así. Evitar problemas de intoxicaciones por el consumo de estas setas. Además, las recomendaciones, ¿qué tipo de recomendaciones hay que tener en cuenta para coger setas, Álvaro? Primero, no recoger todo lo que se ve y siempre ir acompañado de alguien que sepa algo. Es el turno de Arguiñe. Para traer identificar hay que traer ejemplares enteros. Y en este caso, además, es una variedad que es muy tóxica. ¿Qué tanto por ciento más o menos te puede llegar en una mañana de seta tóxica? Pues entre un 20% y un 30%. Pues nada, para que se lo dé a su amiga, la que le informó que esto era comestible. ¿Cuánta gente puede llegar a pasar por aquí en una mañana? ¿En una mañana? Pues entre 20 y 40 personas. Llevan 15 años haciéndolo y están dos días a la semana. ¿Usted está esperando para que le digan si las puede comer o si no me las puede enseñar? Sí, esta es la segunda vez que vengo. Creo que es el champiñón silvestre, pero no estoy segura. Entonces no nos hemos atrevido a comer. ¿También viene con setas? Sí, es la primera vez que vengo, sí. ¿Es la primera vez? Sí, luego con unas bolas de nieve. Esa es una variedad de champiñón tóxica. Ah, es tóxica. Esta es tóxica. ¿La que tiene en esta bolsa toda ella? Toda, bueno, están ya pasadas y están mal. O sea que la mayoría de lo que ha traído no lo puede comer. No, no solo estas. Solo estas. Entre las más de 800 especies registradas, por aquí pueden llegar a pasar en un día hasta 10 ejemplares de setas tóxicas, recordemos, como las de Arguiña. Esto no ocurre desde luego en Pradejón. La Rioja, sin duda, uno de los mayores productores, sino el que más, de setas de toda España, donde se cultivan además, Cecilia, durante todo el año. Así es, y como has dicho Roberto, estas setas sí que las podemos comer, no como algunas de las que hemos visto en el vídeo. Efectivamente, Pradejón es el mayor productor de setas de España. Fíjate, en esta nave, que llama ya la atención, se producen hasta 300 toneladas de esta variedad de seta, Roberto, que es la seta de ostra, la que estamos más o menos acostumbrados a ver en los supermercados. Sí, ¿verdad? Llama mucho la atención. Mira, necesita tres semanas para que se reproduzca. Y crecen estos sacos negros que estás viendo, que tienen una mezcla de paja de trigo y paja de maíz. Además, en una temperatura lo hacen de entre 18 y 16 grados en esta sala en la que ahora estamos. Además, necesitan mucha humedad. Ahora las chicas la están recogiendo en esta misma empresa. La envasan y la distribuyen al supermercado. Y quería contarte ahí una curiosidad que tiene esta seta y es la siguiente. Cuesta sacarle sabor, Roberto, y desde aquí nos dicen que es mejor rebozarla en la mesa. Así que hay que tener mano. Y otra cosa, además de que las setas tienen un poder importante antioxidante, reducen el colesterol. Además, esta seta de ostra, parece que somos ahora nosotros, ¿verdad? ¿Has visto, nutricionistas? Está muy puesta en setas, sí, yo te veo. ¿Has visto? Hay que informarse. Claro, para eso venimos. Pues esta en concreto, Roberto, previene las cataratas, así que cuidado. Es verdad que esta es la que compro yo en los supermercados, que viene plastificadita para que se consiga bien. Y yo le meto un ajito picado, un ajito así para que coja sabor, porque si no es como si te metieses una suela en la boca. Llevan razón ahí que saben bien de setas. Hay que darle siempre su puntito. Gracias, Ceci. Y atención, fíjense, de la meca de la seta...